La neumonía es una infección del pulmón, que puede ser por un virus que viene solo y se va solo, o por una bacteria, que es ese famoso, la más común, neumococo. A los niños los vacunamos con la vacuna de la gripe, para evitar la neumonía por gripe. Pero también le damos la vacuna de la neumonía, que es este neumococo. Y lo que pasa con el coronavirus, pero sobre todo en adultos, no en niños, que te da una neumonía severa a veces, pero es por el propio virus del coronavirus. Por lo cual, si yo doy contra gripe y neumonía, no estoy protegiendo el COVID. Pero lo que sí protejo, y también sobre todo en adultos, que el COVID a veces te baja la defensa si viene una bacteria atrás, si vos estás vacunado contra gripe y neumonía, es mejor. Entonces, conclusión, los chicos tienen que estar vacunados contra gripe, con neumonía y con el calendario que tengan. Y lo más probable es que inicialmente no sean el target de vacunación para coronavirus, porque no son un factor de riesgo de complicaciones graves. Así que quédate tranquila con los niños, ¿está?